hoy te voy a compartir una receta que después de que la hagas y que la pruebes tú y yo seremos las mejores amigas fíjate bien o amigos que crees que es hoy en el programa te voy a enseñar a hacer los mejores tacos al vapor pero de pollo quiero saber cómo súper fácil y demasiado ricos tienes que probarlas gracias i'll show you the ingredients that i have i have a half a cup of pineapple juice half a cup of orange juice i have two tablespoon of apple vinegar i have one lime or lemon because i use that the green one not a yellow one and then i have three four this chile guajillo that's how we call it you can find it in any store uh in the hispanic or international aisle chile guajillo i'm gonna put the name here so you can know how to write it down i have one garlic i have a tablespoon of oregano a tablespoon of paprika half a teaspoon of black pepper and a teaspoon of salt then i have a fourth of an onion and i have five 50 grams of achiote which is this one and i'm gonna show it to you you can find it in any store mexican store woman has it kroger has it aldi has it so any other stores you can find this one and this one you'll these are envelopes and you're gonna need five envelopes so this one only have four so you will have to buy another box for 50 grams okay let's start it what we're going to do is pelar son four chiles nada más que aquí tengo tres pero son cuatro chiles los que vamos a usar vamos a quitar a la colita y a limpiarlas por dentro y a echarlos al agua que ya está hirviendo estoy agregando mis ingredientes a mi licuador y los vamos a licuar súper bien tú estás viendo que yo estoy agregando aquí más yo doble la receta pero las cantidades que te di son las que tú vas a necesitar para un kilo de pollo aquí tengo seis pechugas de pollo entonces este esta cantidad que yo te di te va a ser para un kilo de pollo ok entonces lo que voy a hacer ya licue vamos a agregar lo que licue voy a remover esto también para que no se me caiga huele espectacular y le vamos a agregar todo muy bien es que ya le agregaste todo trata de quitarle el aire lo vas a agregar si lo puedes dejar marinar toda la noche que mejor pero si no pues con dos horas va a tener asegúrate que todo el pollo lo cubra este marinadito vamos a meterlo al refrigerador y en dos horas regreso si tú quieres doblar esta receta lo puedes hacer muy bien y se congela perfectamente ya simplemente las vas a poner hacer las puedes hacer allá en tu asador las puedes hacer en un sartén así como yo y simplemente vamos a dejar a que se cosa súper bien nuestro pollo por acá lo voy a acompañar con un arrocito blanco qué tal vean esta delicia ahora vamos a hacer mis tacos aquí tengo yo ya dos tortillitas voy a agregar un poquito de mi carne ay papá vean nada más esta delicia no hombre la vas a agregar ahora tú lo acompañas con lo que tú quieres aquí tenemos cebolla y cilantro tenemos salsita uno con y uno sin nada le agregamos su salsa su salsa verde única y verdadera debo de decir su limoncito está más seco que ah no si sale si sale perdón perdón ok y poquita sal mis tacos están listos vamos a probarlos estamos listas para probar listas ya hice mis tacos sé que te van a encantar ahora vamos a probarlos los probados siempre es lo mejor es por eso que me gusta hacer videos porque así como saben sabe delicioso super super rico este mismo adubito lo puedes usar para hacer este tacos al pastón de champiñones de carne por supuesto lo puedes usar en esta ocasión yo no quise hacer pollo pero sabe delicioso delicioso gracias por haber venido aquí a ver mi canal soy Kami Santana dale dedito si te gustó no olvides suscribirte y dale a la campanita para que te diga cada vez que subo video todos los sábados a las 11 de la mañana se sube video nuevo aquí en mi canal compártelo por favor nos vemos a la próxima y anímate a hacerlo no seislamos no seislamos no seislamos no se Clinic y anímate a hacerlo y a la semana y a la próxima Gracias.